Se cumplirán casi tres años de los más de ocho huaicos que cubrieron al distrito de Chosica el 5 de abril, afectando las localidades de Moyo Pampa, Mariscal Castilla, El Pedregal, Virgen del Rosario, California y dejando como saldo la vida de dos personas. Como se recuerda, este infortunado desastre natural se produjo durante el día, lo que ayudó a la población a evacuar y no perder más vidas. Además, casi 20 kilómetros de toda la carretera central fueron cerrados por el lodo y las piedras que se desbordaron por el lugar. Este año, la Municipalidad del mencionado distrito viene realizando faenas de prevención de huaicos para que el saldo que dejó el pasado 5 de abril de 2012 no se vuelva a repetir. Se han hecho muros de contención, se han hecho diques de contención. Hay incluso en algunos ha entrado también en su momento la Municipalidad de Lima y en otros casos la Municipalidad Distrital de Chosica, como es el caso de Mariscal Castilla. Ahí la Municipalidad ha entrado con un dique bastante grande para contener la bajada de las piedras, de igual manera en Virgen del Rosario. Este desastre, como lo afirmó el alcalde Luis Bueno en su momento, superó todas las medidas de seguridad previstas para este tipo de eventos, por lo que ahora se viene trabajando en la localidad.